Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este Congreso de los Diputados. Es un placer y un honor verlo tan lleno de uniformes de bomberos forestales. Para nosotros desde el Grupo de Unidas Podemos daros la bienvenida a todos y a todas a esta casa que es la vuestra y esperemos que esta jornada sirva para, bueno, definitivamente romper esa especie de techo de cristal y que ese estatuto de bomberos forestales vaya para adelante. Y bomberas, eso es. Yo de manera muy breve decir que efectivamente vivimos en un contexto de cambio climático que es indiscutible a pesar de que, desgraciadamente, al menos en esta Cámara, el negacionismo sigue existiendo en contra de cualquier criterio científico, pero está ahí. Pero creo que, por un lado, los datos de la Agencia Española de Meteorología son contundentes en el sentido de que las estaciones han cambiado. El verano se ha alargado en un plazo relativamente pequeño de tiempo, se ha alargado en cinco semanas y eso, indudablemente, genera unas nuevas condiciones ambientales que hay que abordar también en el campo de la gestión forestal y de los incendios forestales. Este verano ha sido especialmente dramático. Vosotros y vosotras lo sabéis muy bien. Se han quemado del orden de 300.000 hectáreas de nuestros montes y, además, no solo eso, sino que hemos asistido a declaraciones verdaderamente vergonzosas y vergonzantes, además de tratar de echar balones fuera. Especialmente significativa ha sido la situación en Castilla y León. Y, realmente, creo que hemos asistido a unas situaciones perpénticas de declaraciones por parte de aquellos que han sido fundamentalmente responsables de que la gestión no se haya hecho adecuadamente, tratando de echar balones fuera. Hemos escuchado declaraciones absolutamente fuera de lugar y sin abordar realmente la profundidad de las cuestiones que debemos abordar hoy, que es realmente la nueva situación ambiental y cómo hacer frente a esta situación y las condiciones laborales en las que se desarrolla el trabajo de los bomberos y de las bomberos forestales. Lo ha introducido, Juancho. Creo que este verano estamos todos de acuerdo en que ha sido un año absolutamente negro. Pasará la historia como uno de los más devastadores para el medio forestal. Se ha quemado aproximadamente tres veces más de lo que se quema de media al año, de lo que se ha quemado en los últimos 20 años de media al año. Y, desde los años 90, es el segundo peor dato, solamente detrás de 1994, cuando se quemaron unas 400.000 hectáreas. Entonces, bueno, estamos de acuerdo, al menos los que estamos en esta sala, en que tenemos un problema. Es muy probable que gran parte de la sociedad que vive de espaldas a los bosques se haya sorprendido de lo que ha sucedido este verano, de esas imágenes tan dantescas que se han visto en los medios de comunicación. Pero lo cierto es que la ciencia llevaba mucho tiempo avisando de que algo así iba a suceder. Y lo que tenemos todavía más claro es que si seguimos en esta espiral de inacción, de ausencia generalizada de prevención, va a seguir sucediendo en el futuro y posiblemente con consecuencias mucho más dramáticas, porque lo que estamos viendo es que cada vez se dan las condiciones más perfectas para este cóctel explosivo de incendios realmente virulentos, simultáneos, que tienen un comportamiento explosivo, que se propagan con grandísima velocidad y que, no lo olvidemos, están poniendo en riesgo la vida de las personas. Nadie puede negar que las condiciones meteorológicas extremas propician este escenario incendiario. Olas de calor más recurrente, sequías más prolongadas y todo esto va a ir a más, porque los escenarios confirmados de cambio climático, el Mediterráneo se está calentando unas 20 veces más rápido que el resto del planeta. Entonces, se espera que en el Mediterráneo esto cada vez sea más frecuente. Pero estos incendios tan devastadores no atienden exclusivamente a la emergencia climática. Hay pleno consenso técnico de que el abandono generalizado, la ausencia de gestión en el territorio es igual de importante que estas condiciones meteorológicas extremas. Es verdad que a corto plazo podemos combatir el cambio climático acelerando esa transición justa en los modelos de producción y de consumo. Pero lo que también es cierto es que a corto plazo vamos a ser mucho más capaces de intervenir en el territorio. Y lo que tenemos que hacer es volver a tener paisajes que sean resistentes al paso de las llamas. Y me impactó la velocidad a la que pueden reproducirse las llamas. A veces luego a la hora de escribirlo te resulta incluso difícil transmitir ese cúmulo de sensaciones que ves como la destrucción avanza a esa velocidad que los que estáis aquí lo veis en vuestro día a día. Pero para los que no estamos tan metidos ahí yo creo que a veces ni siquiera las imágenes que salen en televisión son capaces de reflejar lo que supone ese tipo de incendios. Pues vemos que los bosques son mucho menos resilientes, mucho menos resistentes a las olas de calor, a las sequías, a esa falta de lluvias que se prolonga en el tiempo. Y es verdad que además coincide con una gestión del territorio de bastante abandono. Hemos eliminado a la fauna salvaje que hacían las labores de limpieza de los bosques. Luego las sustituimos por ganadería y ahora hemos sacado a la ganadería para meterlas en macrogranjas y nos encontramos con estos bosques bastante abandonados. Y bueno, yo creo que este verano ha sido nefasto y que sí que ha habido una cosa que me gustaría destacar. Es como a nivel informativo, por lo menos en los medios, los incendios, las olas de calor, las sequías, estos fenómenos ya sí que se empiezan en los medios de comunicación masivos, porque luego estamos los que llevamos muchos años dedicándonos a esto y comentando estos temas, pero en los masivos pues parecía que cuando se hablaba de incendios se hablaba en una noticia y cuando se hablaba de cambio climático se hablaba en otra, ¿no? Y creo que este año por primera vez se han empezado a unir las cosas, es decir, se ha informado muchísimo más de lo que supone el impacto del cambio climático para todo el medioambiente en su conjunto y por supuesto para las masas forestales. Entonces, bueno, ahí creo que sí que vamos avanzando poquito a poquito. Y daros la enhorabuena al dispositivo porque este año ha sido tremendo, habéis trabajado como bestias. Bueno, yo he ido siguiendo algunos incendios más grandes y habéis trabajado de manera titánica. Ese flanco hay que cerrarlo para que no se extienda mañana que viene el viento. Eso queda escondido, esos éxitos quedan escondidos y yo soy muy conscientes de que esos éxitos que han saldado vidas y han saldado muchísimos miles de hectáreas quedan escondidos y hay que ponerlos en valor. Así que enhorabuena por esta campaña. Hemos sido testigos de tres campañas muy intensas, muy duras, sobre todo esta del 2022 con zonas de calor muy frecuentes, muy intensas, han entrado una detrás de otra, nos han dejado una atmósfera muy, muy inestable. Esta campaña ha sido especialmente difícil porque hemos tenido como tres secciones. La parte primera, que no había mucho viento, pero había mucha instabilidad atmosférica, movimientos convectivos, combustiones areales, una situación muy complicada. La segunda, con vientos fuertes y la tercera, con estas entradas de tormentas y inestabilidades que crean situaciones cada vez más difíciles desde el punto de vista de la intervención. Los escenarios de intervención cada vez son más peligrosos. Yo he analizado varios incendios minuto a minuto durante seis días de los últimos años y ha habido situaciones en que ha habido que retirar el dispositivo porque no es que haya una columna convectiva encima. Eso tiene que dar claro a la sociedad. El dispositivo de extinción es la última barrera contra incendios. Es el último recurso con el que contamos, no el primero, el último. Y hacen lo que pueden. Y muchas veces lo hacen muy bien. El fuego lee el paisaje. Esto es una lección que aprendí de un bombe de la Generalitat. Jordi Palles me dijo, el fuego lee el paisaje. ¿Qué es muy extenso? Tienes continuidad de combustible. ¿Qué es muy intenso? Tienes mucha carga. ¿Qué tienes cultivo sin labrar? Pues voy a transmitirte el fuego a todos los lugares. ¿Por qué no se hablan de incendios forestales de manera sólida en invierno? ¿Por qué se habla en verano? Porque tenemos una sociedad reactiva. Calor, hace calor, no sé cuántos incendios, lo normal. Pero no. Cuando está lloviendo es que cuando se hacen las labores forestales de prevención, se debe hablar de incendios forestales de la parte preventiva de la importancia. Y este año la situación es shock. Quiere decir, acá hemos dado un salto cualitativo en los incendios. Está avisado hace tiempo. Todas las causas iniciales están perfectamente plantadas por esta mesa. Pero la realidad es que la situación es que no superan. Los incendios no superan. No todos los incendios no superan. Pero un porcentaje de incendios pequeño puede demoler superficies como el 95% del resto de los incendios. Pero este tipo de incendios, evidentemente, tenían un comportamiento que todavía no conocemos. Primero, este tipo de incendios nos están sorprendiendo porque no los conocemos suficientemente. El acople de la dinámica superficial del incendio y la dinámica vertical de la atmósfera está produciendo un tipo de incendio diferente. Como dice Haynes, errático, impredecible. Se puede predecir base a expertos que nos pueden dar indicaciones de cómo se pueden comportar, pero en el fondo son animales que se reproducen muy rápidamente o diferentemente. Entonces, yo leo animal. Para mí es un ser vivo. Tiene una capacidad, como dice Meli Pallés, lee el territorio. Pero es que está una cosa que es la atmósfera. La atmósfera está modificando estos incendios. Brutalmente. Entonces, este año nosotros en Galicia tuvimos la oportunidad de estar también en el fuego de Zamora, en la Sierra de la Culebra, y terminando en incendios convectivos salvajes. Salvajes. Que su comportamiento era off-on. No era un comportamiento progresivo. Por lo tanto, es muy importante que estamos en un escenario totalmente diferente. Nosotros acabamos de ver un cambio este año. Yo creo que no sé en todas las medidas que ocurrió, porque realmente nos tuvimos tantos incendios en Galicia que en algún momento no podíamos seguir lo que pasaba en el resto. Era brutal. ¿Quién ve un pirocúmulo a las ocho y media de la mañana de ocho metros de altura? Yo lo vi. En mi vida lo vi. No lo vi ni en la escena amazónica. Y esto lo vimos nosotros en Ourense. Ocho y media de la mañana, un pirocúmulo de ocho mil quinientos metros de altura. El cambio climático es la evolución climática a lo que está produciendo una atmósfera cada vez más extrema. Antes necesitamos un gran incendio para modificar la meteorología. Y ahora a veces ocurre que la meteorología puede modificar un pequeño incendio. Esto es un cambio sustancial. Quiero decir, tenemos un incendio que aparentemente lo podemos controlar, pero la enorme chimenea convectiva que tenemos encima puede hacerlo crecer de forma exponencial. Lo explica muy bien él. El incendio, no recuerdo el nombre del incendio que era, es un incendio que va por pasto y de repente pasa copas. ¿Quién hace que pase a copas? El incendio. No, la atmósfera. Muchas gracias por celebrar esta mesa, porque creo que nos ha dado esa ventana de actuación que nosotros sabemos a lo que nos estamos refiriendo. La mesa técnica creo que ha sido lo suficientemente importante y nos ha dejado clarísimo cuál es el problema en la gestión. Entonces, vamos a empezar la segunda mesa y el problema importante creo que es el compromiso y la aceptación de que los dispositivos de incendios forestales seamos un cuerpo esencial que prestamos un servicio público. Prestamos un servicio público no solamente en incendios forestales, prestamos un servicio público dentro de cualquier emergencia en el medio natural y rural. Entonces, para sentar las bases de esta mesa, qué menos que leer la exposición de motivos de la propia proposición de ley que un día se presentó tanto en Congreso como en Senado y se ha tenido en consideración o está aprobada para toma de consideración. Este año ha sido un año irreal y lógico y con esta proposición de ley todos los que estamos en esta mesa nos anticipamos a lo que iba a venir. Ya lo dijimos en su momento, más que no se nos hizo creo que el caso que se nos tenía que hacer. Entonces, lo que queremos poner en valor ahora mismo es el valor de los dispositivos de prevención y extinción de incendios para aportar un mejor servicio. Entendíamos y entendemos que es necesario para la sociedad, que hoy en 2022 hemos demostrado que los bomberos forestales somos de servicio público y somos esenciales. Hemos demostrado estar a la altura de las emergencias en el medio natural y rural. Hemos actuado en Filomena, en COVID-19, en las inundaciones de Toledo y Leblante, en el volcán de La Palma y donde nos quieran mandar. Pese a todas las dificultades de no tener la formación, la equipación, las necesarias evaluaciones de riesgo y hemos aprobado y completado sobradamente nuestras tareas. Por eso, a día de hoy volvemos a reclamar que se apruebe este estatuto, que recoja nuestros problemas, que recoja la precariedad laboral que tenemos desde el señor de Galicia al de Murcia. Porque todos trabajamos en lo mismo, todos tenemos el mismo problema, todos tenemos planes técnicos de emergencia que aplican en parte. Por eso necesitamos algo básico, algo consensuado, algo que salga de aquí, que nos haga que la sociedad reconozca cuál es nuestro trabajo y somos servicio público, señores. Somos servicio público y creo que, sobre todo en este año, lo hemos demostrado. Muchas gracias. Es un día muy oportuno. Voy a empezar con esta mención porque, hablando de precariedad, resulta que hoy es el Día Mundial por el Trabajo Decente, que es lo que buscamos nosotros aquí. Un trabajo decente para quienes nos dedicamos a esto acorde a la actividad. También quisiera que esta jornada sirviera, por un lado, de homenaje a todas las personas que hoy ya están en el paro y que a lo largo de este mes van a seguir yendo al paro y van a llenar las filas del paro cuando deberían estar realizando el trabajo que hay que hacer antes de que suceda la emergencia, como ya se ha mencionado a lo largo de la mañana. Y, sobre todo, también que sirva de homenaje y de memoria a todos los que a lo largo de los años nos han dejado en este oficio que, por desgracia, tiene una alta sinestralidad y se han quedado muchas personas por el camino. Que sea en memoria de ellos también. Y ahora voy al meollo, porque nosotros, como interlocutores con el Ministerio y con otras muchas administraciones de comunidades autónomas y demás, llevamos años oyendo a personas responsables de estos operativos tirando balones fuera. Yo voy a intentar, en estos minutos que me dejen meter los balones dentro. Porque sí existe un marco normativo que da cobertura a esta actividad que ahora mismo está repartida en diferentes categorías profesionales, en diferentes modalidades de contratación. Y todos somos servicios de prevención y extinción de incendios forestales, pero cada uno se nos contrata de una manera y con condiciones muy diferentes para cada uno. Y, sin embargo, por ejemplo, primer ejemplo, los planes INFO de cada comunidad autónoma, los planes que desarrollan la prevención y la extinción de incendios forestales son planes de protección civil. Nacen de la ley de protección civil. Nunca ha existido un marco homogéneo que aglutine esta actividad. Y es lo que esperamos que el estatuto básico pudiera conseguir un marco homogéneo que homogenice la actividad. Se vienen realizando diferentes iniciativas por promover este cambio, pero ninguna ha supuesto un punto de inflexión. Tenemos el programa de gobierno de coalición, un nuevo acuerdo para España, que recoge la aprobación de una ley de bomberos forestales en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, que establecerá obligaciones para las administraciones competentes con la colaboración de planes generales territoriales especiales y de autoprotección. Establecerá los derechos laborales del sector mediante la creación de un estatuto básico de bomberos y bomberas forestales que reconozca las funciones propias de este servicio. Esto es un compromiso que esperamos que se llegue a tiempo y se haga efectivo antes de que termine la legislatura. Para aclarar a la sociedad y principalmente a nuestros responsables políticos de la necesidad que tenemos de que un estatuto de bomberas y bomberos forestales salga adelante. Ahora quería centrarme, me voy a centrar por no repetirnos en el operativo, en la necesidad más acuciante, en un operativo como en el que yo trabajo, que es el de Castilla y León, que si no es de los más precarios, pues era de los más precarios de toda España. Entonces, en este año de las 260.000, según el MITECO, aunque otros datos apuntan a 300.000, 95.000 hectáreas se han quemado en torno a 95.000 en Castilla y León. Significa un 36% cuando lo que comporta a nivel territorial es casi la mitad, un 18%. Y sobre todo lo peor es que han fallecido tres personas, una de ellas un compañero nuestro, como bien ha recordado el compañero Carlos. Y los incendios de los más graves que se han dado han sido en Castilla y León, en Losacio, en la Sierra de la Culebra, en Monsangro, todos grandes incendios forestales. Y otra de la peculiaridad que nos ha dado estos incendios es que, pues como por ejemplo el de Monsangro en Salamanca, que no era solamente Salamanca, sino que tenía su parte en la comunidad de Extremadura. O también hemos visto como en incendios de Zamora, de los mencionados, pues se han volcado y han apoyado otras comunidades autónomas, los dispositivos de otras comunidades autónomas. Entonces, eso nos hace ver claramente que hay una necesidad de tener una regulación a nivel estatal para poder tener una coincidencia, para que lo que no puedes coincidir codo con codo trabajando con unas clasificaciones profesionales distintas, con unos sistemas de organización distintos, con una formación distinta, cuando realmente hacemos el mismo trabajo. Y eso no va a dar lugar nada más que a problemas a la hora de la coordinación y del trabajo en equipo. Lo que han hecho son hacer pequeños cambios, pero van a seguir siendo un modelo de operativo que mantiene esa administración precario, con falta de medios personales y materiales, sin integración en emergencias del 112, sin implantación durante todo el año, haciendo tratamientos selvícolas en pleno verano. Porque los retenes de incendios hacen tratamientos selvícolas en pleno verano. Tenemos con treinta y pico grados, más de treinta grados, las cuadrillas trabajando en el monte y después te tienes que ir a… Cuando surge un incendio, te tienes que ir a ese incendio a la extinción. Y eso es lo que… Esas son las grandes deficiencias que tenemos y no podemos hablar ya de las deficiencias de infraestructuras que muchos compañeros no tienen ni un centro de trabajo físico. Cada uno hemos intentado un poco aportar, todas las organizaciones hemos puesto y creo que aquí debemos de sacar este mensaje claro de unidad, de que podemos hacer ciertas cuestiones en unidad y en concordancia. Y, pues, por suerte, el acuerdo de gobierno del 2019, diciembre de 2019, ¿verdad, Rafa? Sí. Por fin pone encima de la mesa tres cuestiones muy básicas, que era la ley de coordinación de bomberos, la ley básica de agentes medioambientales y la ley de estatuto básico del bombero forestal. Estamos abogando porque un estatuto básico contenga pilares básicos de categorización, de competencias sin funciones, de formación, de riesgos laborales añadidos a la actividad, del carácter público y esencial, ¿vale? Y de una regulación homogénea que recoja todo ese tipo de cuestiones. En ese cari es en el que yo creo que estamos todos trabajando, unos de una manera, otros de otra. Pero que no pensemos que el recorrido es fácil, de verdad, y lo hemos visto y seguimos trabajando en ello. Yo animaría al colectivo a que no decaiga, a que siga apoyando. Ojalá que las movilizaciones que se hagan mañana, las que se hagan de aquí a una semana, las que se hagan de aquí a quince días, participe, ¿vale? Y esté la gente ahí, ¿vale? Y que consigamos tener una unión, una unión que demuestre de verdad el músculo, una unión que de verdad demuestre la fuerza que tenemos el colectivo. Somos veinte, veinticinco mil trabajadoras y trabajadores de bomberos forestales y que creo que sería muy importante intentar tener ese músculo cuando sea necesario y cuando de verdad haya que demostrar que estamos aquí. Y eso yo creo que es el mensaje que nos tenemos que llevar de aquí, ¿no? Que tenemos un estatuto que por fin está en vías de llegar, que tiene unos procesos y tiene unos escollos muy complicados, pero que la parte que estamos aquí representados todos y vosotras y vosotros creo que tenéis y debemos de trasladar tanto a nuestros compañeros y compañeras que esto puede ser una realidad, pero que ni es fácil y que necesitamos del apoyo de todas y todos los trabajadores. Y con esto yo creo que finalizo. Para despedir y por aclarar alguna cosa que yo creo que también es importante. Nosotros lo dijimos el primer día que empezamos a trabajar con todos y todas vosotras. Han hablado compañeros de cuatro organizaciones, hay más gente aquí, hay gente de la USO, hay gente también de Atebrif que ha estado acompañando este proceso, hay gente de muchos colectivos y de muchos sindicatos que también está empujando. Y este es un colectivo que nosotros hemos visto desde siempre muy plural, pero al mismo tiempo que consiguió una cosa muy importante y yo quiero ponerlo en valor. El texto que leía Clara es un texto de acuerdo, de acuerdo entre todo el sector. Esta ley no es nuestra. Y yo eso lo he dicho en la tribuna del Congreso y lo quiero volver a decir aquí entre vosotros y vosotras y agradeceros porque este texto es vuestro. Y nosotros y nosotras lo que estamos haciendo es apoyando las reivindicaciones vuestras, porque creemos que son de ley, porque creemos que son justas y creemos que es lo que toca. Nos queda poco tiempo. Hay un compromiso que nosotros sí que queremos hacer valer. Cuando alguien compromete la palabra tiene que hacerla valer. Y el secretario de Estado para Medio Ambiente ha dicho que el proyecto de ley va a llegar al Congreso en este trimestre. Nosotros vamos a empujar para que así sea. Nosotros peleamos porque se hiciera la toma en consideración antes del Gobierno de coalición. Se hizo la toma en consideración, no conseguimos que se debatiese porque se cayó el Gobierno. Y cuando nos sentamos a debatir el acuerdo del Gobierno creíamos que esto era un elemento fundamental, porque es un servicio público esencial, porque además pone en el centro no solamente ese servicio público, sino el conjunto de los servicios públicos como proyecto de país, que para nosotros es un elemento fundamental para pensar un país donde quepamos todos. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir peleando y os animamos a que lo hagamos juntos. Nosotros vamos a estar. Nosotros no venimos a prometer en nuestro estilo. Nosotros venimos a pelear. Y creo que nos habéis enseñado muchísimas cosas durante todo este tiempo y no damos esta batalla por perdida. Creemos que es posible y que vamos a tener que contribuir entre todos y todas a conseguirlo. Y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir porque es de justicia y vamos a acabar con la lógica de entender los servicios públicos como un gasto y que de una vez por todas entienda que es una inversión y que ya está bien de precariedad. Creo que para nosotros era importante hacerlo hoy. Y con esto concluyo por algo que ha comentado Carlos antes. Porque sabemos que en estas fechas están mandando a mucha gente para casa. Y nosotros no nos olvidamos de la gente que va para casa. Nadie tiene que ir para casa. Necesitamos que los compañeros y las compañeras estén en su puesto y tengan el reconocimiento y su puesto de trabajo y estén pudiendo hacer su labor. Porque nos hace mucha falta. Y además que lo puedan hacer en buenas condiciones laborales, con buenos equipos, con buena formación. Y creemos que eso es lo que nos va a permitir poder mirar al futuro. Y sobre todo para los que vengan detrás poder decir que hicimos todo lo posible para que las cosas fueran mejores. Y creo que lo hacéis vosotros todos los días y nosotros vamos a intentar estar a la altura del esfuerzo que vosotros y vosotras hacéis. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñáis todos los días. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Nos vemos aquí. Esta es vuestra casa y mientras nosotros estemos aquí, aquí vais a tener un lugar que no le quepa a ninguna de nadie, que vuestra voz se va a seguir escuchando siempre. Mucho ánimo. Seguimos adelante y a seguir pensando que aquellos que nos dicen que no se puede se equivoca porque una y otra vez la gente humilde y trabajadora nos demuestra siempre que sí se puede. aplausos 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 aplausos